Mi nombre es María Teresa y yo estoy aquí apoyando a mi escuela porque estoy estudiando. Llevo un año y a mí se me ha hecho más fácil ahorita ya para empezar a trabajar porque ya me puedo comunicar con la gente que habla inglés, cuando voy a las tiendas ya entiendo y antes no entendía nada y si nos cortan esta educación, entonces, ¿qué va a hacer de los que no sabemos nada? Nosotros venimos a este país con una finalidad de aprender, de adaptarnos aquí a este medio como se habla en inglés y aprender muchas cosas y pues a que se le abran a uno las puertas y les pedimos que no nos cierren la escuela y pues eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Betsy Flores y esta es mi madre María Teresa Flores. Hola, mi nombre es Betsy Flores y esta es mi mamá María Teresa Flores. Estamos aquí tratando de ayudar a la que se tiene la educación para que estén ayudando a los adultos porque hay mucha gente que quiera aprender y se cierran nuestras escuelas. No va a haber mucho propósito. Así queremos que ellos nos ayuden y vengan a apoyar a las escuelas. Y mi mamá ha hecho un gran impacto porque ella ya sabe inglés y sabe entender y puede ayudarme. Gracias.